Ambientalistas en Iquirahuila avistaron un oso de anteojos, mejor llamado en esa zona, como el jardinero de los bosques. El oso recorría la reserva forestal Tarpeya. En estas imágenes se puede observar un macho adulto de oso de anteojos que recorre el bosque en busca de alimento. Este avispamiento es motivo de alegría para los expertos, pues es una de las especies más amenazadas en los ecosistemas colombianos. En este nuevo avistamiento de oso de anteojos están identificados como parte de la población que habita el Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro Banderas Ojo Blanco. Esta es la primera vez que se tiene un registro de oso de anteojos en este municipio de El Huila, a través de las cámaras de fototrampeo. Logramos el registro de este individuo de oso de anteojos en un área muy importante para el municipio de Iquirá, en su zona rural, en una reserva forestal y del Parque Nacional Natural Nevado El Huila. Según las autoridades ambientales, el animal se encuentra en óptimas condiciones físicas, lo que significa que el hábitat en el que se encuentra le proporciona todas las condiciones para su desarrollo. Es importante para nosotros los registros que se hacen en cámaras trampas de nuestro amigo el oso de anteojos y la cantidad de esta especie. Este nuevo avispamiento se logra con la ayuda de varias autoridades ambientales, lo que permite hacer un monitoreo constante sobre las especies y poder saber más sobre sus comportamientos y la forma en que interactúa con sus similares y su hábitat natural. ¡Gracias! ¡Gracias!